La verdad es todo lo que, que hice yo, es todo lo que amaba yo, es todo lo que yo quería. Esta vida era lo que más quería, es todo lo que amaba, lo que más quería, es todo nada más. Que siempre quise yo, que siempre busqué, que uniré por qué, siempre busqué, siempre busqué. Es todo para mí, la verdad es todo lo que quería tener, es todo lo que quería. Es todo para mí, es lo que más amaba yo, es lo que más quería yo, es todo lo que yo quería. Es todo lo que quería, es todo lo que quería, es lo que más amaba yo, es lo que más quería, es todo lo que más amaba. Yo siempre quise, yo siempre busqué, que siempre amé, eres tú, te perdí, es todo lo que más amaba, es todo lo que más amaba, es todo lo que más amaba. Es todo lo que más amaba yo, es 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 todo 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 lo que más amaba yo.